Ahoa Chile y Espacio Food Service presentan Ahoa Chile TV Continuamos con nuestro recorrido de empresa acá en el pabellón orgánico en Food and Service 2024 y acá nos encontramos con CAE. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Sí, Mario Muñoz. Buenas tardes, Mario. Me gustaría saber a qué se dedican, qué es lo que hace CAE, qué están haciendo aquí, cuáles son los servicios que ustedes ofrecen. Perfecto, pues CAE es una empresa de certificación. Nacimos en el año 1991 como empresa de certificación ligada al sector orgánico. Entonces, nuestro principal core o nuestro principal negocio es hacer estas certificaciones, tanto agricultores, industrias, exportadores, para que puedan comercializar sus productos como orgánicos en los principales mercados de destino. Además de eso, también realizamos líneas de certificaciones relacionadas con la seguridad alimentaria, principalmente también con la inacuidad, como serían las líneas de certificación de Global Gas. Y de orgánico, aparte de los productos agroalimentarios, también certificamos insumos para que los agricultores tengan la tranquilidad de que el insumo es acordada normativa, cosmética, certificamos cosmética también orgánica, certificamos restaurante, es decir, que los restaurantes cumplen con una serie de normas para poder vender sus productos y que el consumidor tenga la tranquilidad de que la carta está hecha con productos orgánicos. Y al igual que eso, pues también certificamos, por ejemplo, packaging, de que el packaging es sostenible y va a acordar a la línea de certificación orgánica, etc. Y otras líneas de certificación sociales, ¿no? Claro, me gustaría saber cuáles son los próximos desafíos que van a enfrentar ustedes como acá dentro de Chile o todo lo que han realizado últimamente y acá en Full Service, sobre todo, que ha sido una larga jornada y me gustaría saber cómo les ha parecido también. Bien, pues la jornada en sí ha sido súper interesante. El sector orgánico chileno está creciendo a paso agigantado y pues eso ha conllevado que nos planteemos venir directamente como expositor y sobre todo, pues iniciar las prospecciones, ¿no? Para poder certificar un producto como orgánico acá en Chile, es necesario también estar autorizado por el SAC. Entonces, ¿qué mejor que venir directamente a la feria orgánica representativa del mercado chileno como la que nos encontramos ahora mismo para ver exactamente la situación, hacer la prospección e iniciar lo que serían los trámites, ¿no? Genial. Un mensaje para todos los que nos están viendo. Sí, pues lo que quería comentar es que el evento es un evento muy significativo. Todo aquel que quiera hacer certificación orgánica debe venir para acá. A los consumidores también, porque aquí van a poder encontrar muchísimos expositores a los que poderles comprar los productos orgánicos y que es mejor también de la mano que de Aua Chile. Genial. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, continuamos con nuestro recorrido de empresas y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Aua Chile y Espacio Food Service presenta Aua Chile TV Aua Chile y Espacio Food Service. Aua Chile y Espacio Food Service. Aua Chile y Espacio Food Service. Aua Chile y Espacio Food Service.